Jerry Moa grabó el momento cuando Naim Darrechi se le acercó en una fiesta y acá te contamos todos los detalles pues resulta que la cantante Belinda hizo una fiesta de Halloween donde invitó a muchas celebridades entre ellos influencers, actores, cantantes y bueno todo para disfrutar la noche de Halloween en dicha fiesta estaba invitada Jerry Moa y al parecer también estaba invitado Naim Darrechi Jerry Moa decidió grabar el momento cuando Naim Darrechi trata de acercarse a ella y a su amiga y por supuesto las imágenes las subió a sus redes sociales Bueno, hola, si no va a hacer, no les conozco, ignóralo, güey Tranquilo, estamos bien, gracias Por lo poco que se puede escuchar, tal parece que Naim Darrechi se acercó a Jerry Moa como para saludarla y calmar un poco las polémicas que han vivido entre ellos cosa que no va a suceder porque Jerry Moa ya acaba de hablar en sus redes Quería subir mis pruebas de lo que pasó porque yo no sé con qué intenciones se me acercó esta persona la cual claramente no quiero tener cerca de ninguna manera mi vida pero bueno, cool, solamente quería tener ahí las pruebas sobre todo para la gente que duda mucho de la palabra de Marluc Gracias